Para el sombrero empezamos trabajando una cadenita, jalamos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas, el sombrerito yo lo voy a hacer con hilo de omega del número 6, con este nos queda un poquito más grande como ya les comenté, si lo quieren más pequeñito como una boina únicamente usan hilo cristal, el gancho es de 2.25, aquí subo con 3 cadenas lazada, hacemos 1 pilar, 2 cadenas de separación y de nuevo hago otro grupo de 2 pilares para que en total tengamos 5 grupos, 2 cadenas, 2 pilares, 2 cadenas, 2 pilares, estilito como siempre va a ser para ajustar lo que es el centro de nuestro tejido, ya tenemos listos los 1, 2, 3, 4 y 5, aquí vamos a hacer lazada, clavamos en la tercer cadenita y hacemos 1 y 2, tenemos lista nuestra primera vuelta, ahora aquí mismo hago 3 cadenas y vamos a trabajar una conchita, 2 pilares separados de 2 cadenas, 2 pilares lazada, en el siguiente espacio hacemos lo mismo, 2 cadenas, así hacemos en cada espacio hasta terminar la vuelta número 2, cerramos la vuelta con punto punto deslizado en la tercer cadenita, segunda vuelta, ahora hacemos la tercera, levantando 3 cadenas que forman con el primer pilar, tejemos el segundo y en el centro vamos a hacer únicamente un pilar, 2 cadenas, de nuevo en el centro un pilar, se debe tener, en cada grupo se tiene que tener 3 pilares, lazada y vamos a pasar en cada motivo haciendo lo mismo, 2, 3, 3, 3, 4 y lo que tenemos, para cerrar la tercera vuelta hacemos punto deslizado y con punto deslizado pasamos al segundo pilar aquí levanto 3 cadenas hacemos un pilar y en el centro pondremos 2 pilares 2 cadenas 2 pilares en cada grupo nos tienen que quedar 4 pilares de cada lado vamos a dejar el primer pilar y el último lazada dejamos este pilar y pasamos al siguiente en el centro van 2 en el centro van 2 vamos a dejar el segundo pilar lazada, dejamos el último, dejamos el primero y pasamos al siguiente motivo, así hasta terminar, cerramos la vuelta número 4 con punto deslizado, la vuelta número 5 la vamos a tejer exactamente igual, pasamos al siguiente pilar, al segundo y trabajamos igual como hicimos en la vuelta número 3, una vuelta 4 perdón, solo en la vuelta número 4 y en la vuelta número 5 le pusimos 2 pilares en lo que es la parte del centro, aquí cierro la vuelta 5, paso al siguiente pilar y levanto 3 cadenas, vamos a trabajar todos los pilares y aquí en el centro ahorita únicamente le vamos a poner un pilar, 2 cadenas y un pilar trabajamos todos los pilares dejando el último esta es la vuelta número 6, haremos esto en la vuelta número 6 y en la vuelta número 7 terminamos y empezamos la vuelta 7 para trabajarla igual así es como nos queda nuestro sombrerito, nos viene quedando como un gorrito este está tejido con hilo cristal de igual manera este, tienen 2 vueltas menos, tienen las mismas vueltas perdón, 7 vueltas pero al ser el hilo más delgadito, miren es que le queda pegadito si ustedes lo quieren almidonar, lo pueden hacer para que las puntitas que son los abaniquitos que le hicimos queden paraditos, este es el de este color ese también está con hilo cristal lo pueden almidonar, es muy sencillo si lo quieren ustedes de esta manera o almidonado o si lo quieren de las dos maneras pueden dejar un gorrito así, les queda como si fueran una boinita y ya almidonado nos queda un poquito elegante aquí yo almidoné el sombrerito es este yo más adelante les voy a enseñar como almidonarlos, miren que bonito le queda hice este y también hice este tiene la misma cantidad de vueltas pero como es hilo omega del número 6 queda un poco más grande y almidonado pues se ve elegante se ve muy bonito y este al ser hilo cristal más pequeñito pues le queda como un gorrito pegado ya ustedes deciden como hacerlo si almidonado o uno almidonado y y uno así sin almidonar yo este lo voy a almidonar más adelante y se los voy a mostrar están almidonados con pegamento blanco bueno amigas espero que les guste esos sobreritos sencillos pero muy bonitos y los realicen hasta pronto y gracias por ver mis vídeos adiós adiós adiós